Te corté el dedo ¿Qué te pareció la experiencia ministra en la plaza de 10? Espectacular Muy bien señora Hay que volver de vuelta pero la próxima a la sábado Bueno estamos aquí en el patio Ahora vamos aquí, sector de niños Están jugando ¿Quién junta después de todo esto? Las cuatro Este sería el sector de cosas De niños Como si ve así Y aquí también están Pues tú Yo soy Hasta el final Están adorando Y acá también Diferentes grupos ¿Qué le pareció la experiencia a ustedes? Marcelo Perfecto Muy bien ¿Lucas? ¿El tecla? El fútbol ¿Qué hace usted ahí? Está la corta Muy lindo todo Gracias por invitarnos a tu casa Te damos gracias Hasta el final Ahora por el alimento Estuvo muy lindo en serio Nos vemos